La Hermandad de Nuestro Padre y Señor de la Humildad y Paciencia será la protagonista de una charla que tendrá lugar este viernes 17 de marzo a las 9 de la noche en su capilla de Santa Clara, en la que el historiador e investigador local Manuel Antonio Ramos Suárez, doctor en Historia del Arte, hablará sobre origen y primeros pasos de la Hermandad del Miércoles Santo. El título bajo el cual se desarrollará esta conferencia es ¿Cuál fue un inmundo pachar? Recordemos que Ramos Suárez recientemente además ha participado en la elaboración de un documental sobre el mandato que se lleva a cabo cada año el Viernes Santo en nuestro municipio por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y que se ha metido en el programa de Canal Sur de Andalucía en Semana Santa, donde se hacen eco de las peculiaridades de este evento declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Marchena. Les dejamos con dicho reportaje. El mandato en Marchena viene a ser un sermón de pasión que toda la localidad puede apreciar el Viernes Santo por la mañana. Querido pueblo de Marchena, la Iglesia Católica nos recuerdan esta mañana de Viernes Santo, vida, milagro, pasión y muerte de Jesús. Viene pues desde los autos sacramentales esa idea de contar, de narrar, de escenificar la pasión en este caso para que el pueblo, un pueblo que iba a la Iglesia y escuchaba el latín, pues se pudiera formar en qué acontecimiento sucedía en la pasión. La primera parte del mandato es el momento en el que los romanos a pie y a caballo entran en la plaza, en el momento en el que el sacerdote dice, ábranse las puertas de palacio, sacan a Cristo y lo colocan delante del palacio ducal en frente al pueblo, en frente al ayuntamiento. Desde el mismo balcón donde está el sacerdote predicando, un romano, el capitán de los romanos, pues despliega su sentencia y la lee. En vista de su delito mando con todo rigor que se lleve por las calles públicas de Jerusalén en medio de dos ladrones para su mayor ofrenda y desprecio. Para que con su justa muerte muera también la maldad y sirva de horror a los hombres y de temor y escarmiento a todos los males choris. Quien tal hizo, que tal pague. Se lee la 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 sentencia de Pilatos y después pues discurrimos, desfilamos detrás del paso de nuestro Padre Jesúdo hasta que termina lo que es la estación de penitencia. La centuria romana tiene mucho mucha importancia en Marchena, es un honor pertenecer a la centuria romana. Tenemos una lista de espera grandísima, tenemos cuatro niños que salen de paje que sobren unos siete años aproximadamente. Después están los cadetes que oscilan entre los nueve y los once o doce años y ya después las escuadras de tropas que son ya tienen que ser mayores de dieciocho. Una vez que se produce la sentencia se escenifica el momento de las tres caídas de Cristo. Es curioso porque el paso hace un gesto como si se inclinara. Después de las tres caídas se escenifica en la calle de la amargura en la que San Juan va a ver a Cristo y preocupado de lo que ocurre él le cuenta a la Virgen que ha visto a su hijo y rápidamente pues la Virgen lo acompaña a ver a Cristo. La Virgen se coloca casi delante de Jesús y en ese momento el paso de Jesús empieza a revirar porque no quiere que ver así a su madre o que su madre vea así a su hijo. La Verónica curiosamente entra en la plaza bajo palio, sube por unas escaleras al paso y despliega su lienzo y muestra al pueblo el rostro de Cristo. El mandato concluye con la bendición de Jesús. Todo eso con un pueblo pues que también forma parte de ese mandato y como en la propia fiesta barroca va a ver y a ser visto. ¡Gracias!